Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, vuelvo a estar por aquí con un nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo convertir un teléfono Nexus 5 o iPhone en un dispositivo que ofrezca conexión a Internet a otro dispositivo, a un ordenador portátil, un ordenador fijo o a una tableta, lo que sea. Es decir, estaremos usando el teléfono como una pasarela que agarra su conexión 3G y la convierte en una conexión nueva a la cual podemos conectar otros dispositivos. Es más difícil decirlo que hacerlo. Así que nada, 10 segundos de paciencia y te cuento cómo. Muy bien, pues nada, con el Nexus 5 os voy a mostrar cómo funciona esto del Tethering. En primer lugar tengo que ir a configuración. Puedo ir desde el icono que veis aquí y puedo ir arrastrando hacia abajo dos veces y después a través de este icono. Me lleva en cualquiera de los dos casos al mismo lugar. Entonces, fijaos que tengo Wi-Fi, tengo Bluetooth y Data Usage y voy a ir a More. Entonces, aquí tengo la opción Tethering and Portable Hotspot, que es la que me interesa. Voy a acceder a ella. Y aquí tengo básicamente tres opciones para conectar, para convertir el teléfono en un hotspot. La primera es USB, la cual ahora no voy a poder activar porque no tengo el teléfono conectado al ordenador. Debería, por lo tanto, tener el teléfono conectado al ordenador. La segunda, esta de aquí, es la de Wi-Fi. Y la última es la de Bluetooth. Entonces, ahora podría activar cualquiera de estas dos. Voy a activar la de Wi-Fi. Y para ello, primero voy a configurarla. Entonces, tengo dos opciones. Esta es para conectar y esta otra es para configurar. Fijaos, esto ya tiene un nombre de red porque ya la tenía configurada. Pero puedo ponerle cualquier nombre. Entonces, voy a llamarle Nexus 5. Y aquí tengo el nivel de seguridad. Simplemente no tengo por qué ni siquiera cambiarlo con el que viene por defecto. Necesito una contraseña de ocho caracteres mínimos. Y pues voy a poner uno, 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 uno. Me he equivocado. Pero, básicamente, lo que quiero es conectarme después desde el ordenador y no equivocarme con la contraseña. Entonces, he empezado mal para conseguirlo. Uno, 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 uno. Muy bien. Perfecto. Fácil de recordar. Por mí y por cualquiera que quiera conectarse a mi móvil. Y simplemente guardo. En situaciones reales, os recomiendo una contraseña más complicada, por supuesto. Ahora de lo que se trata ya es de conectarse. Entonces, lo único que tengo que hacer es activar esto de aquí. Tengo un poco de miedo de que al conectarlo se me desconecte realmente la imagen que estáis viendo de mi teléfono. Porque puede ser que una conexión esté ocupada y al intentar conectar una se desconecte la otra. Pero bueno, voy a probarlo de todas maneras. Entonces, toco el móvil y lo activo. Efectivamente, mi móvil está activado. Os voy a mostrar aquí. A ver. ¿Veis? A ver, ahí. Ahí está activado. ¿Lo veis? La imagen que estáis viendo a mi izquierda se ha quedado bloqueada. Entonces, ahora mismo, pues no... Realmente no podéis ver. Pero no importa porque no tengo que hacer nada más en el móvil. Realmente el móvil está correcto. Lo que no es correcto es la imagen que se muestra y que estoy grabando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es acceder aquí a mi red. Y veis que estoy conectado por Wi-Fi. El nombre de la red no es el que he puesto. Entonces, lo que voy a hacer es buscar otra red. Voy a esperar a que esto me busque otra. O lo que voy a hacer para ir más rápido es desactivar y volver a activar. Ahí está. Bien. Bueno, activo. Y ahora voy a ver qué redes me muestra. Fijaos, el Nexus 5, que es el que le he dado antes. Ahora me va a pedir la contraseña porque es la primera vez que me conecto a ella. Y voy a mostraros la contraseña que he puesto. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acceder. Y... En principio, listo. Vamos a ver si esto termina de conectar o no. Muy bien. Conectado. Así que nada. Veis que lo que se ha desconectado es mi teléfono aquí. Pero, repito, esto simplemente lo que se ha desconectado es la proyección de mi teléfono en el ordenador. Y que por lo tanto es la grabación del teléfono. El teléfono en sí funciona perfectamente sin problemas. Y como se puede comprobar estoy conectado ahora mismo a una red llamada Nexus 5. Que realmente es esto. Que por lo tanto estoy obteniendo conexión 3G para convertirla en una conexión de mi ordenador. Así que nada. Fácil para hacer. Ya habéis visto. No tiene ninguna complicación. Hasta luego. Muy bien. Pues ahora os voy a mostrar cómo configurar un iPhone como red. Como punto de acceso inalámbrico para nuestro ordenador o cualquier otro dispositivo. En este caso va a ser vía Wi-Fi también. Aunque también puede ser vía Bluetooth. O podría ser directamente por cable. En este caso, como veis en la pantalla, no se muestra el escritorio del teléfono. Esto es porque tenía una aplicación que me permitía duplicar el contenido de la pantalla en el ordenador. Pero por algún motivo no estoy consiguiendo que funcione. Así que bueno. Lo que voy a hacer es poner las imágenes que ilustren lo que voy a explicar. Entonces voy a ir muy rápido porque el principio es el mismo que ya he hecho en el caso del Nexus 5. Así que nada, en este caso en el iPhone lo que tenemos que hacer es ir a la pantalla de configuración. Y dentro del primer bloque de opciones está la opción datos móviles y justo debajo la de compartir internet. Simplemente tenemos que entrar a esa opción. Y veremos que hay una primera opción que es compartir internet que está desmarcada. Entonces, si nunca la hemos configurado, en la parte de abajo está la posibilidad de introducir una contraseña para la red Wi-Fi. De todas maneras, al activar por primera vez nos va a aparecer un aviso que nos va a preguntar si queremos usar la conexión vía Wi-Fi, Bluetooth o solamente USB. Entonces decidimos usar la que nos vaya mejor y ya está. En este caso sería solamente la red inalámbrica. Entonces lo que haría es activar, como digo, esta primera opción y simplemente con eso ya estaría. Yo ahora la he activado. Pese a que no puedo mostrar la pantalla más que con estas capturas, sí que está funcionando. Es decir, la configuración la he hecho y por lo tanto puedo usar la configuración del ordenador. Voy a desactivar la conexión de red y voy a activarla de nuevo. Y ahora tengo que encontrar una red que se llame iPhone. En este caso el nombre de la red no lo pongo yo. Ahí la tenemos, iPhone. Sino que toma el nombre que tiene el teléfono. Entonces ahora la contraseña sería YFFY1305. Voy a mostrar simplemente y acceder. Y ahora esto se va a conectar. Posiblemente no me va a dar IP porque realmente este móvil no tiene tarjeta SIM dentro. Por lo tanto estoy transmitiendo señal inalámbrica. Pero no hay conexión a internet porque no tengo 3G. Por eso se ha quedado como se ha quedado. Pero bueno, en cualquier caso, hemos visto como se configuraba un Nexus 5 Y ahora como se configura un iPhone. Y creo que con eso es todo por hoy. Gracias por la atención. Hasta la próxima.